Hola, sean todos bienvenidos a este nuevo video del canal, ay es que les traigo muchísima información y es que ha quedado revelado que pasó detrás del evento del Central Beauty junto a Mio y Kolf que tuvimos hace unos días. Y es que estos dos chicos, cuando nadie los está filmando en vivo, nos comparten momentos que nos dejan a pensar así todo lo que las cámaras pudieron captar cuando no estaban en vivo. No solamente de todo lo que sucedió después de lo que tuvimos en los premios del universo Y, ya que Kolf dio una conferencia de prensa bastante interesante. ¿Qué pasó ahí? Así que quédate y entérate de todo. Además, que tendremos las declaraciones de Mio, que esto no te lo puedes perder. Además que los chicos de Kine y Porche estuvieron de lo más guapos. Pero lo que llamó la atención fue que alguien tiene un gran crush con Kolf. Ay chicos, es que esto está imposible de perdértelo, así que quédate y entérate de todo. Y no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho y compartir el video para que esta gran familia siga creciendo. Y déjale un manito arriba si te ha gustado y si también ayudas al canal y si más chicos, comenzamos, comenzamos. Y tal como lo he anunciado al inicio del video Mio y Golf, Antes de la transmisión en vivo para Central Beauty, estuvieron de lo más cercanos y lo que llamó la atención fue sin duda la actitud de Kolf frente a Mio. Ay chicos, y es que estos chicos cuando están juntos son muy muy cercanos y nos hacen sentir realmente muy contentos. Y es que solo hay que ver cómo estaban los muchachos cuando nadie todavía los estaba grabando en el en vivo. Sin embargo, detrás de Zen estaba pasando esto, así que yo quiero saber ustedes qué pensaron al respecto. ¡Suscríbete al canal! Hey, espera, aún no hemos llegado al final del video, pero no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos que subimos todos los días al canal. Continuamos. Por otro lado, Mio nos cuenta acerca de cómo él sobrelleva todos los problemas y cómo ha cambiado alrededor de todo este tiempo. Y nos deja una gran lección, así que vamos a ver lo que dijo y déjenme saber qué les pareció. ¿Qué es que los chicos de Kini Porche estuvieron en los premios YEEE? Y lo que llamó mucho la atención es ver a todo su cast y elenco totalmente divertido y todos esos muchachos tan guapos. Pero también a quién es el CEO dentro de Filmania y de Kini Porche The Series, quien quedó totalmente expuesto a quién es su crush. Y que cuando está presente no le importa absolutamente nada ni dejar votados al pobre de Kini Porche, quienes estaban esperando ser fotografiados justamente por su CEO. Así que vamos a ver todo lo que sucedió y déjenme saber ustedes qué piensan al respecto. Y bueno muchachos, nos vemos en el siguiente video. No olviden de suscribirse al canal si no lo han hecho y compartirlo para que esta gran familia siga creciendo. Nos vemos en el siguiente video. Chao, 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 chao.